¿Trayendo esta novedad a la provincia de Córdoba? Trayendo y tratando de innovar un poco en lo que es en los lagos de la provincia de Córdoba. Bueno, y lo has logrado, porque hemos visto gente recién se acercaba y decía... La verdad que sí, es un producto nuevo, algo innovador en Argentina. Logramos traerlo, somos la primera náutica que logramos traer un tipo de embarcación a lo que es navegar en los lagos de Córdoba, que la gente lo pueda probar, que lo pueda ver en detalle, que lo pueda navegar, ver cómo trabaja en el agua, con oleaje, sin oleaje. Y la verdad que la gente se quedó sorprendida con la navegación que tiene este pontón. Lo están promocionando justamente en distintos lagos de Córdoba. Exactamente, lo estamos promocionando, digamos el test drive es hoy y mañana, acá en el lago de Embalse. Hoy estuvimos en actividades náuticas Gerard Lemoy, estuvimos ahí donde se juntó la gente para hacer el test drive, estuvimos prácticamente toda la tarde. Y bueno, ahora vinimos a dar una vuelta acá a la playa de Rumipal para mostrarlo un poco más ya funcionando. Bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Qué te comenta? La gente está enloquecida con el producto, porque la verdad que está enloquecida con el producto, el tamaño, las comodidades, el confort que tiene y lo que te brinda una embarcación de este tipo. Bueno, y vamos a seguir probando a ver qué cosas descubrimos. Sí, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.